¡Ah! ¡Qué orgullo lo tengo! ¡Hola amores! Y bienvenidos al video de hoy con su chica Melly. Y como el título lo dice, hoy estamos reaccionando nuevamente a Jorge Negrete. Hubo una video reacción que les debo desde hace rato y mira, con vaya título y no la he reaccionado todavía. Toda vida. Todavía. El título lo dice. Hoy reaccionamos a Yo Soy México. No se diga más y a reaccionar. Sería mucho pedirle una canción. Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta El Mexicano. Mira, imagínate. Yo creo que soy lo suficientemente bonita para pedir una canción. No sé, no sé. Imagínate. Ya empecé, ya empecé yo con mis tonterías. Eso es muy bonito. ¿A usted también le gusta? Sí, mucho. ¡Hola muchachos! ¡Vamos a cantar El Mexicano! ¡Gracias! ¡Vamos! Yo soy mexicano. Mi tierra es bravía. Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. ¡Mira! Yo soy mexicano. Y orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravata, también la sabré. Creo que tengo un crush con Jorge. Mira, mira qué sonrisa, qué hermoso. Mira. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajo. Eso falseto, Dios mío. Yo me enamoro, yo me enamoro, yo les digo, yo me caso, yo me caso. Yo soy mexicano, puñatra besao. Me encantan los violines. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca. Por mi valentía. Mira, qué corito es tan hermoso. Yo soy mexicano. A mí me encanta como le meten a esta risita así entre la canción, mira. Mira, ahí va la risa otra vez, me encanta. Yo siempre he querido un vestido de estos que tiene la muchacha. Mira, qué guapo, Jorge. Mira, qué guapo, Jorge. Mira, cómo, cómo. Voy a jugar a los galloos, a verme apamado, pero más que todo seré enamorao. Ya yo me enamoré. Yo soy mexicana. Muy atravesado. Yo siempre digo que Pedro Infante es mi vintage crush y ahora, bueno, ahora creo que me he enamorado de Jorge Negrete. Mira, qué guapo. Me encanta. Mira, es que a mí me cantan algo así, cariño, y yo me caso. Me caso. Me enamoré. Oigan, que cómo extrañaba estos videos vintage mariachi de películas de la época de oro de México. Pásenme más, pásenme más. ¿Y cómo les debo las películas? Oigan, que no las he visto. Tengo que verlas, tengo que verlas, tengo que verlas, tengo una lista y todo. Bueno, pero ya como regresé, ya estoy volviendo otra vez con las reacciones y el canal. Tenemos bastante contenido que reaccionar nuevamente, así que estoy muy emocionada. Y bueno, esta canción directo a mi playlist para escucharla y en repetir y enamorarme más de Jorge Negrete, que me encanta. Si hay algún otro tema de él al que quieren que reaccione, compartanlo. O video de él que quieren que reaccione, compartanlo conmigo. Y ustedes saben dónde dejarlo en la sección de comentarios. Y eso es todo por hoy. No se olviden de apoyar este video, dejándole su like, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita de notificaciones. Dando sus sugerencias en la sección de comentarios y siguiéndome en Twitch, donde hago directos regularmente. Así que estaría muy feliz de verlos por allí. Les dejo el enlace, se los dejo aquí y en la descripción del video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Chasing an illusion One stop at the bottom of the chain Waiting for a shot To make it out of the right race But there's something That keeps you in place Save me some Don't be so greedy Taking it out of the right race Taking it out of the right race Save me some Save me some Don't be so greedy Taking it out of the right race Save me some Save me some Don't be so greedy Taking it out of the right race Taking it out of the right race Take it out of the right race Save me some Don't be so greedy Don't be so greedy Take it out of the right race Taking it out of the right racing Keep it up of the right race Holding it out of the right race And you're so greedy Being a fight ¡Gracias!